Hola hermosas, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están a la hora que estén viendo este vídeo? Gracias por estar aquí apoyándome, de verdad, de verdad que me sentí muy apoyada por parte de ustedes, les agradezco mucho y yo por acá les quiero compartir un videíto de lo que hicimos en el cumpleaños de la niña Bueno, fue algo muy sencillo porque esto fue de un día para otro, ella había invitado unos amiguitos pero todos cancelaron entonces todos dijimos no, no hagamos nada, únicamente la partidita de la torta y bueno, finalmente sí nos acompañaron algunos amiguitos de ella que viven más cerca y lo importante es que ella la pasó súper bonito porque su hermano mayor había dicho que tampoco podía venir entonces de sorpresa llegó y ella, ellos, mis tres hijos se quieren muchísimo, ellos son muy apegados entonces para ella fue la felicidad total, también vino la tía entonces pues estuvo muy contenta y eso es lo más importante hice algo muy sencillo, una decoración así normalita como para las fotos y yo preparé la ensaladita de aguacate y la novia de mi hijo me ayudó a picar el pico de gallo quedó muy rico ella también me ayudó a decorar las bombitas bueno, la verdad yo estaba muy triste porque nadie iba a venir por acá teníamos champiñones con pollo desmenuzado y me faltaba preparar la salsita de los crepes y miren mis amores, súper fácil hacer estos crepes y me salieron bastantes por allá también hice un arrocito con leche y bueno, lo importante era pensar en que ella estuviera contenta y vamos a hacer radioles, pero a ella no le gusta la pasta entonces me dijo, no mami, hazme esos crepes que son deliciosos y bueno, los preparamos estuvo súper bonito, le trajeron regalos ella jugó ahí afuera con unos amiguitos estuvo mi cuñada por acá hablando con mi esposo bueno, lo pasamos un buen rato fue a partir de las 2 de la tarde como hasta las 8 de la noche que estuvimos los únicos 3 adultos que habíamos bueno, 4 con mi hijo mayor aparte mi hijo mayor también estaba de cumpleaños el día anterior acá María Camila cumple un día después de que cumple él entonces pues simplemente es que a él si no le gusta que le celebren los cumpleaños a él no le gusta, a él se lo celebraron en la oficina y pues entre gustos no hay disgustos pues sí, mis amores, eso les cuento estuvo agradable el momentico estuvo muy bonito eso fue el domingo este es mi hijo mayor miren, se los presento es muy lindo mi bebé también por acá está María Camila con sus amigas mi esposo mi cuñada, mi nuera, nuestras amigas que los cumpla feliz que los vuelva a cumplir que los siga cumpliendo hasta el año 10.000 y por acá estoy yo tratando de grabarme un poquito porque nadie me grabó y si ven por ahí una botella de cerveza es que a mi hijo Juan Sebastián le gusta la cervecita ustedes saben que en los pueblos se ve mucho esto de la cerveza y los amiguitos toman bueno, ahí llegó con esa cerveza él estaba trabajando le dieron una horita en el almacén para venir a compartir con su hermanita y para comer algo y ya a mí, mis amores, no me gusta la cerveza lo que les digo para entre los gustos no hay disgustos pero a mí no me gusta que mi hijo tome me pone muy triste o ver una cerveza en mi casa me entristece mucho pero ya me cansé de pelear y estoy esa en oración con mi papito Dios para que sea él el que le quite ese gusto a mi hijo por la cervecita bueno, a ellos les da mucha pena la cámara a mí también, no crean yo soy súper penosa pero a mí me encanta compartir estos momentos compartir ideas y no sé no sé cómo lo vean ustedes a mí me divierte ver cómo pasamos momentos felices y pues nada, mis amores acá están unas pocas fotos que nos tomamos mis tres hijos mis tres hijos mi cuñada mi esposo y la niña los amiguitos bueno, mis amores estos son cosas que nunca se olvidan por acá la metió la tía entre el ponqué por acá está mi hijo le celebraron el cumpleaños en la oficina y bueno, estaba también súper contento y bueno, mis amores hoy les quiero contar que como la niña está de vacaciones quisimos salir un ratito a Chía nosotros no conocemos muy bien Chía y por acá vamos en camino entonces por acá está mi esposito bueno, íbamos para Chía pero no había mucho que hacer allá pues es un pueblito pequeño, bonito pero entonces mi esposo dijo vamos a conocer nosotros vamos al club de Colina Campestre que es el club de Col Subsidio y no conocíamos el de acá de Bellavista que esto queda como por la autopista entonces fue una súper odisea porque íbamos en Pico y Placa y este club ya queda entrando a Bogotá por la parte de la autopista entonces pues fue súper tenaz salir de ahí para que no nos cogieran el Pico y Placa y Y ya está, ya está. Gracias por ver el video. Y bueno, por acá estamos respirando un poquito de naturaleza, viendo más plantas. Me parecen muy bonitos estos planes donde puedes compartir, respirar aire limpio, desconectarte un poquito de tu casa, allá quedó el oficio, allá quedó todo y pasarla bien rico. Gracias. 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 Bueno, mis amores, me despido de ustedes con un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias. Gracias por llegar hasta el final de este video. Como siempre, viendo las hermosas flores y esta naturaleza tan hermosa que Dios nos ha permitido tener en nuestras vidas. Un abracito muy fuerte. Un abrazo muy fuerte. Gracias por todo. Chao. Nos vemos en un próximo video. Un próximo video. Gracias.